Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Producido a Jephu ¡Achaka, misa! ¡Panke, Gesa, Uti! ¡Jijalo, no engo, majawa, gika! ¡Nyanda, misa, nguene, kere! ¡No seuvre en mi con mi computa! ¡Sanzhangame, me está despesa! ¡I調ízio, nos Luft gracias! ¡Tu me chistes, ayer! ¡Tablemente me sorprendí ¡Gracias! ¡Gameandó! ¡Gameandó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tulaga el trabajo de la huma! ¡Tulaga el trabajo de la huma! ¡Tulaga el trabajo de la huma! ¡Wapi el kima computer! ¡Ukiwa andani ya numbi! ¡Samba zangoba! ¡Nuagala ma computer! ¡Aliwa anuhumbe ya nao! ¡Samba zangoba mi boca no teme oquea! ¡Uhi! ¡Lasero coco! ¡Uhi! ¡Nujo y sisciolo! ¡Aliwa anuhumbe ya nao! ¡Yuh! ¡Haba sabi kibane lolo! ¡Tulaga! ¡Joyisi! ¡Haba le pamba nagu chola! ¡Yuh! ¡Haba le pamba nagu chola! ¡Noo mangala MazOR! ¡Kingbe! ¡Samba zang Pasi Nagogechaga nkolewane Zunayi wamo wa shima kongongu nio Vasabi kibane manidu kelo Malagimpe honizaga Yama safa nyanda wade No kundi moshi nangishaga Pulega Pulega Vasabi kibane pie Abo moshabi kia gantemyo kia Namgechaga Mayumena lukota Nagogechaga nkolewane Ruangechaga Nama dale 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 Gracias por ver el video.